Un nuevo desafío, nuevas metas, en especial queremos reflotar un sueño histórico de los escribanos que es la de tener su propia caja de previsión. Es una carrera muy larga, pero queremos por lo menos tener los primeros inicios como para poder ver si esa meta la podemos llegar en algún momento. Ese es el sueño, el deseo de estos dos años de gestión que tenemos en curso, además de enfianzar lo que ya tenemos logrado, que son las capacitaciones y un montón de beneficios para los escribanos. Usted dijo un camino largo el tema de la caja, ¿de qué depende, doctor? La caja depende de muchos factores, en especial la concreción de una nueva ley, la ley que regula porque requiere de un organismo especial y propio que administre los fondos con un sistema de recaudación y control especial. Nosotros somos pocos, generalmente las cajas tienen muchos participantes, nosotros en particular somos muy pocos los escribanos, pero en definitiva creemos que tenemos posibilidad de acceder en algún momento a eso. Este desafío también, digamos, le pasó a otros futuros presidentes o autoridades del colegio. Sí, en realidad es un sueño que a medida que va pasando el tiempo y que vamos siendo un poquito más, se acerca la posibilidad de concretarlo, pero tenemos ya consultado con algunos colegios donde han sido en algunos casos 40 o 50 y han podido crear su caja, por lo cual eso nos entusiasma muchísimo a poder largarnos en este nuevo emprendimiento. ¿Cómo ven los nobeles? Los nobeles, la verdad, una actividad fantástica la de ellos, justamente acaban de llegar hace unos instantes al encuentro regional llevado acá a Bancorriente, que es preparativo para el Encuentro Nacional de Formosa, están trabajando mucho porque recibir a los escribanos en Formosa, además de la actividad notarial, es mostrar nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura y en verdad que es lindo que le conozcan al formoseño y eso nos importa mucho, además de toda la actividad notarial en sí, estamos trabajando mucho por eso. El notariado en pleno ha apoyado la gestión anterior con la presidencia del escribano Víctor Arce y en casi la totalidad de su comisión directiva, salvo se permutaron algunos cargos, pero el apoyo notarial formoseño fue total, así que esperamos y apostamos a una mejor gestión para el bienestar de todo el notario formoseño. El escribano Arce destacaba que las cuentas del colegio están saneadas, por eso es que se han podido producir diferentes tipos de acontecimientos. Sí, efectivamente, los cursos se producen por convenio firmado, como dijo el escribano, con la universidad notarial, con la academia y con el consejo federal. Más allá de, hay algunos cursos que son gratuitos y otros cursos que indefectiblemente tienen un costo adicional, pero siempre resulta al colega mucho más económico que tener que trasladarse a la capital federal. ¿Este colegio trabaja a la par del gobierno provincial? Sí, siempre. Nosotros trabajamos a la par de todas las instituciones que tengan con el que hacer notarial. La comisión de Nobel es siempre contando con el apoyo del consejo directivo, así que nos sentimos muy orgullosos de este nuevo desafío que tenemos por estos próximos dos años. Hablando de desafíos, ¿tienen un desafío muy interesante el próximo mes de noviembre? Sí, en noviembre tenemos quizá el desafío más importante para nosotros como comisión Nobel, más que nada porque nunca Formosa tuvo la suerte de ser elegida la ciudad sede de un encuentro nacional de esa envergadura, entonces hay que aprovechar la oportunidad para dejar bien parada la provincia y la ciudad especialmente. Y a nosotros como comisión, la verdad que nos pone muy orgullosos haber estado participando de la organización de tal evento. Hablando de organización, ¿los temas están surgiendo de los encuentros regionales? Sí, se están aprovechando los encuentros regionales que se van dando alrededor del país para capacitar a los jóvenes escribanos acerca de los temas que son los que están más en auge con el nuevo Código Civil y Comercial, derechos sucesorios, nuevos derechos reales, entonces los chicos están aprovechando toda esa capacitación, esa información para la elaboración de buenos trabajos que van a venir a disertar a fin de año acá en Formosa. ¿Hay un tema o temas elaborados para este encuentro? Sí, o sea, los temas que se van dando en el encuentro, como son en distintas regiones, digamos que el público se va renovando, es el mismo tema al que se va tocando durante todo el año, entonces cuando llega fin de año ya el mismo tema se tocó en todas las regiones del país, todos los escribanos ya tuvieron la capacidad, la posibilidad de acercarse a esas capacitaciones y así presentar buenos trabajos para ser presentados y evaluados acá en Formosa, ya que después cada uno tiene un puntaje, un premio, así que la idea es que tengamos buena calidad de trabajos. ¿Dónde va a ser y cuándo? El Hotel Howard Johnson fue elegido como hotel sede y la fecha va a ser los días 17, 18 y 19 de noviembre de este año.